Buenos días y bienvenidos a esta, creo que es novena o décima edición del Promo UE aquí en Lima. Ha habido veintitantas ediciones en los últimos ocho años en diferentes partes del país, en diferentes visitas que hemos hecho. Es una colaboración muy próspera y constructiva con PromPerú, que llevamos trabajando ya ocho años en este tema. Como ha dicho Edal, es el quinto aniversario de la aplicación, de la implementación del acuerdo comercial multipartes entre la Unión Europea y Perú. El acuerdo comercial ha establecido un marco jurídico y una estable y ha mejorado las relaciones económicas, comerciales y particularmente de inversión entre la Unión Europea y Perú. Creo que este quinto aniversario es un momento oportuno para mirar atrás y ver cómo podemos todavía continuar mejorando en la aplicación, en el aprovechamiento de oportunidades que ofrece el acuerdo comercial tanto a empresas peruanas como europeas para que todavía aprovechen mejor las oportunidades que existen. Y yo creo que esta iniciativa de los PROMO-UE está precisamente en esa línea. Es el dar a conocer cuáles son las condiciones y cuáles son las oportunidades que existen para seguir avanzando en la implementación y sobre todo en mejorar los flujos comerciales y inversiones entre la Unión Europea y Perú, que tienen tantos efectos positivos. Quiero ser breve también porque hoy tenemos, creo que son 11 o 12 presentaciones de las cámaras y las oficinas comerciales de los Estados miembros de la Unión Europea que os van a exponer, cuáles son las oportunidades que existen en sus mercados para trabajar con ellos. Y sin más, quería dar las gracias a todos por vuestra presencia y espero que tengáis un día muy productivo y que aprovechéis para explorar oportunidades de negocio entre la Unión Europea y Perú. Gracias.